Hemos visto en ciertos ordenadores de clientes que cuando van a descargar algún fichero de Drive sale este error. No se ha podido descargar el archivo, para descargarlo prueba de habilitar las cookies de terceros en Drive. Esto suele ocurrir cuando tienes las cookies de terceros deshabilitadas, pero también lo hemos visto en otros casos. Vamos a dar la solución. Hay gente que está habilitando todas las cookies, no lo recomendamos, es un fallo de seguridad y nada deseable. Lo que recomendamos es ir a los tres puntos y a configuración, abre la pantalla de configuración y desde aquí vamos a privacidad y seguridad y cookies y datos de otros sitios. También podemos poner esto directamente, Chrome, dos puntos barra barra settings barra cookies y entra directamente en esta pantalla. Varias cosas que tenemos que hacer aquí. La primera es fijarnos que normalmente las cookies de terceros solo están en incógnitos. ¿Vale? Si tienes bloquear cookies de tercero, pues te va a pasar esto. ¿Vale? Yo solo tengo para incógnito y me permiten cualquier otro lado, pero ya hemos dicho que incluso con esta configuración hemos visto que pase. Entonces, nos vamos abajo y donde pone comportamiento personalizado, tenemos que asegurarnos que en bloquear siempre, o sea, sitios web que no pueden usar cookies nunca, que no estén ninguna de las webs de Google Drive. Es decir, que no esté ningún dominio drive.google.com, google.com, etc. ¿Vale? Y luego tenemos que irnos a sitios que pueden usar las cookies siempre, darle a añadir y vamos a poner aquí drive.google.com, ¿vale? Y marcamos incluir cookies de terceros en este sitio y le damos a añadir. Entonces tiene que dar algo como esto. Una vez que lo hagamos, cerramos, volvemos a abrir Drive y debería estar funcionando. Ya os digo, aseguraros que esté permitida las de Drive y no bloqueadas. Y con eso ya debería permitiros descargarlo.